Tu sangre nos dio vida eterna, por tu gracia, libre soy. Fuimos creados para adorarte y exaltarte, mi Jesús. Y ahora soy libre para cantar, libre para danzar, libre para gritar. Y ahora soy libre para correr, libre para saltar, libre para gritar. Oh 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 Tu sangre no se obvide eterna Por tu oración libre soy Fuimos creados para adorarte Y exaltarte, mi Jesús Y ahora soy libre para cantar Libre para danzar Libre para gritar Y ahora soy libre para correr Libre para saltar Libre para gritar Y ahora canto con gozo Tu sangre no se obvide eterna Libre soy Oh 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 Oh